Jajajaja Sophie necesito el negro mami para delinearme bueno a ver déjame me pongo allá cerca de ti creo que tú me te vas a sentir yo nunca me siento pero... si me siento joda ya empezó papa grinch papa grinch no no me hace falta tu papa no no para que empiece a decir a narrar no mami crees que yo puedo hacer esto línea real que? como este y tu le haces esto delinea ok es que este diseño está más fácil mhm más fácil que la de Little Pony si también buenos estos brochitos me van a quedar si si mami cuando me crezco yo quiero hacer lo mismo que tú que es lo que tú estás haciendo si mhm pinta carita o escuchar si si temen Pues si ahorita lo haces así